Bueno, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este segundo programa, pero en realidad para nosotros en este espacio de encuentro, en este café de preguntas, pero que va variando según el contexto. Acá estamos compartiendo, acá en familia, con los amigos, un rico mate en esta linda tarde que se ha hecho, que nos ha dado el tiempo un respiro después de tantos días malos. Pero bueno, nos encontramos con una persona muy conocida para todos los montenses. Pensaba recién, digamos, llamar las cosas por su nombre y, bueno, llamar al Pastor Lorea, que es como la comunidad de Monte lo ha conocido y lo conoce, y seguramente lo va a seguir conociendo mucha gente. Pero usted, como mucha gente en Monte, ayer en relación al Día del Pueblo, porque estamos transitando el 239 aniversario de la fundación de Monte, pensaba, en función de otras cosas, que la comunidad de Monte, que la sociedad de Monte, se ha ido construyendo también con el aporte de mucha buena gente que ha venido de otro lado, y que ha hecho sus aportes. Y, bueno, yo creo que usted es una de esas tantas personas que hoy ya son montenses, ¿no?, prácticamente. Pero por ahí no todo el mundo sabe cuándo llegó, dónde empieza la historia del hoy Pastor Lorea acá en Monte. Bueno, gracias, Alejandro. Y, bueno, empezó hace muchos años. No nació acá en, perdón, en el Monte, sino en Rauch, con un adolescente de una familia con muchos problemas, entre ellos el alcohol, con mucha violencia, y a la edad de 14 años comienzo a asistir a una congregación evangélica, y ahí con el tiempo comencé a descubrir mi vocación de ayudar al prójimo, a través de la fe, a través de un compromiso, no solamente de transmitir una palabra de aliento, sino también de ayudarlo con las cosas, que sea alimento, a ropa, lo que esté, comprometidos realmente para mostrar que el Evangelio no es un mensaje de palabras solamente, sino también de hechos. Bien, y recién yo le preguntaba, y hablaba, bueno, usted nos planteaba que esta historia comienza en Rauch, ¿no? ¿Y cuándo esa historia que comienza en Rauch, cuándo desembarca esa historia, con toda esa historia interesante, con todos los pros y los contras, con todo, pero bueno, en definitiva, con todos esos avances y retrocesos que a veces son parte de la vida que nos toca vivir, ¿cuándo desembarca con todo eso en Monte? En el año 90, el 20 de junio, justo con el día de nuestra bandera, nos radicamos en Monte con Mónica y nuestro hijo mayor, alquilando una casa detrás de la estación de servicio del Tala, conocida, ¿no? Sí. Y tuvimos unos meses ahí, después nos apretaron una vivienda cerca de la Escuela 7, hasta que pudimos adquirir el primer terreno, y ahí en una carpa comenzamos a hacer las primeras actividades. Y para ese entonces, yo tenía 24 años, o sea, habían pasado 10 años en Rauch, de seminario, de aprendizaje, de servicio a Dios junto a mis pastores, junto con Mónica, y Mónica tenía 20, éramos dos jóvenes, dos jovencitos, jovencitos, ¿no? Pero ya como una responsabilidad, una carga no solamente de nuestra familia, sino también representando a una institución que nos respaldaba, que había confiado en la capacitación nuestra, en nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, y poco a poco se fue, y a pulmón se fue haciendo la tarea. Recién decías que llegaste en el año, bueno, en un día clave, que de esos días que no te lo olvidás más, queda como una fecha clave, el 20 de junio. En un año 90, bueno, que debe haber sido un año complicado, convengamos que estábamos a dos años de lo que fue la famosa hiperinflación, ¿no? Veníamos de un contexto complicado en la Argentina, seguramente todavía con los coletazos o los resabios de esa gran crisis por la que atravesamos, y quizás en ese contexto llegaste, y bueno, obviamente que el monte de la década del 90, no sé si considerás que era muy distinto al de hoy, o que en qué cosas era muy distinto y en qué cosas no. Y bueno, en ese entonces había... Esto estaba lejísimo de la ciudad. Era lejos, era el campo. Claro, nosotros fuimos los primeros vecinos acá del barrio Los Espinillos. Claro. Entonces no había luz, no había calles, nos conectábamos con el barrio Unidad Nacional a través de un San Juan y un Tablón, y sí que fue creciendo muchísimo monte, ¿no? Y bueno, era otra sociedad también. Monte es una ciudad que da afeito y todo, pero también cuando en ese entonces la fe del Evangelio estaba como creciendo en Argentina, sí que era difícil, ¿no? Era difícil y ver dos chicos llamándose pastores, era medio como será un soñador o realmente tiene ese llamamiento. Ese llamamiento fue puesto a prueba con los años, ¿no? Y pudimos mostrar lo que realmente nosotros sentimos en nuestros corazones de Dios y el amor al prójimo. Sí, y seguramente pensaba también, mientras contabas esto, un poco también de resistencia, porque dos jóvenes, bueno, que no eran de monte, jóvenes, muy jóvenes los dos, y encima incursionando, si se quiere, o empezando a tallar en una temática como era la temática de las problemáticas sociales, ¿no? Por ahí a veces es como que hay un cierto resquemor o un temor en principio hasta no saber bien de qué seguramente se trataba eso. Y tenía esta ciudad, tenía una característica distinta a la nuestra, ¿no? En Rauch éramos, la iglesia era más conocida, otro trato, y acá, bueno, también, es como veis, es que se había despertado, había venido en ese momento también ondas de amor y paz, y el padre Parodi, que tuve oportunidad también de conocernos un poco más al final de su ministerio, pero estaba muy resistente, ¿no?, a todo lo que era evangélico. Después la gente fue viendo que, bueno, como en todos lados, hay cosas buenas, buenos ministros, malos ministros, y en estos 28 años que llevamos realmente es otra la situación. Hoy sentimos el cariño de la ciudadanía de Monte, el respaldo, un acompañamiento, un afecto a través de todos estos años. Bueno, así que contabas que ya llegaste a Monte con una familia formada, ¿no?, muy jóvenes, pero con una familia formada, y en principio al barrio Tala, que bueno, si esto era campo, el Tala era más todavía. Sí, realmente. Por ahí a veces nosotros no dimensionamos hoy, con tanto servicio, o cómo ha evolucionado toda esta zona, si se quiere, urbanísticamente, el valor de eso, ¿no?, porque de lo que era esto no hace mucho tiempo, si bien eran los años 90, pero tampoco era tanto, pero era una zona así muy alejada. ¿Cuándo se produjo el pasaje del barrio del Tala a este lugar en el que estamos hoy? Y en el que estamos hoy fue un 12 de octubre, siempre fechas más o menos, porque eran los feriados. Los feriados, aprovechaba el feriado para... A ver que nos mudamos acá con una vivienda precaria de 6 por 5, en el año 91. Pero habíamos empezado ya desde el inicio del 91 a venir a quedarnos un fin de semana a la carpa, de viernes a domingos. Y después, de lunes a viernes, a la tardecita, trabajábamos en esa quinta que cuidábamos. Y por ahí la gente, bueno, ahora la gente los conoce hoy, y conoce este lugar con la magnitud que tiene hoy. Pero bueno, los comienzos no fueron así. No, no, no. Fue todo muy precario. Y además que nosotros tampoco teníamos el proyecto de hacer este tipo de tareas. Veníamos, o sea, estuvimos en el seminario, nos preparamos como para predicar la fe del Evangelio, pero nunca habíamos descubierto dentro nuestro que podía haber una vocación social de trabajar en la problemática de la violencia, del abuso infantil, de defender los valores y los principios de la familia. Pero seguramente que Dios sí sabía, porque por eso mismo habíamos vivido esas situaciones difíciles. En nuestra niñez, ¿no? De familia, Mónica, también sus padres eran separados, ella vivía con su abuela. Así que veníamos con historias bastante parecidas. Pero no ya con una idea definida de llevar adelante esta tarea que están realizando hoy. No, no, no. Bueno, como vos bien decís, por ahí ya estaba predestinado por el ser superior, por Dios, pero no porque ustedes dijeron, bueno, nos vamos a monte a hacer esta tarea. No, no, no. No, primero pensás, viste, en instalarte. Después, bueno, en comunicar el mensaje de la fe. Asumarte, ¿no? Porque muchas veces hoy hay compañeros que dicen, fuiste el único, Carlos, que vino a decir, con mucho respeto y ética, de vengo a sumarme a predicar el Evangelio. No competir, no hacer como el llanero solitario, vivir aislado, sino ser un eslabón más, una institución que se suma a ayudar, a servir a Dios con la fe y que le sea útil al prójimo. Bien. ¿Y cuándo fue ese, por lo que, por cómo viene dándose la charla, cuándo fue ese primer momento, o esa primer, si recuerdan, ¿no? Esa primera circunstancia o esa situación que podemos decir, bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos que llevar adelante esta tarea que hoy estamos haciendo. Y primero tuvimos una mamá embarazada, o sea, una jovencita embarazada, creo que fue en el año 97, y que los papás, por la situación, viste que en ese entonces una chica embarazada todavía a la familia la afectaba. ¿Qué van a decir? Entonces, como veíamos que tenía problemas habitacional, nosotros le ofrecimos, además de asistir a la iglesia, de quedarse un tiempo con nosotros. Y nació, el bebé nació acá, después los abuelos se fueron con su nietito, con su hija, y esa fue la primera experiencia, ¿no? Que sigue hoy siendo una madre que asiste a la iglesia, mamá de cinco hijos. Y colaboradora, en gratitud a ese granito de arena que aportamos nosotros. Y después vino otra mamá más y así, y vimos que Dios nos daba gracia para contenerlos, para hacerlos despertar que la vida no era una situación de fracaso o un tropiezo, sino que Dios es un Dios de oportunidades y que todos nos podemos caer y todos nos podemos levantar y podemos alcanzar metas sin tener errores. Sí, y es muy compensada cuando Federico me confirmó que el segundo entrevistado iba a ser usted, Pastor, pensaba también en la cuestión de la compleja, no sé si toda la gente tiene noción de la complejidad de la dinámica del trabajo que ustedes hacen diariamente acá a lo largo de todos estos años. Así que por ahí pedirle que nos cuente o que nos grafique desde su experiencia a quizás a mucha gente que ahora está, que nos va a escuchar y que va a ver esta entrevista y que por ahí sirva para tomar dimensión de la complejidad del trabajo que se hace, que no es solamente darle un plato de comida a alguien, que detrás de todo eso hay una gran complejidad que va más allá de eso y por ahí hasta dimensionar desde otro lugar y valorizar desde otro lugar la ayuda social, ¿no? Porque, bueno, usted es un referente de la ayuda social en Monte. Y bueno, la problemática es, como vos decías, Alejandro, es muy compleja. No hay un método, porque cada víctima, cada niño, cada jovencita es único, ¿viste? en sus emociones, en su experiencia, en su manera de enfrentar esa situación, esa crisis que está enfrentando. Pero, de afuera, la gente te dice qué buen trabajo que hace, qué bárbaro ustedes, ¿no? esto, que lo valoran, lo admiran, pero muchas veces no se tiene noción, ¿no? De que con cada víctima, desde las madres, con los niños, hay momentos de alegría, de llanto, de tensión, de preocupación, ¿no? También de los victimarios tenés presiones, amenazas, que a veces eso no se difunde, ¿viste? Pero se vive. Sí, o a veces pasa que por ahí vemos todas esas problemáticas como reflejadas en la televisión, en el noticiero de la televisión, y a veces cuesta dimensionar que esas cosas también pasan a nuestro alrededor, ¿no? Sí, que están insertas. Que están insertas también, claro, que están en nuestra realidad y que, bueno, y que hay gente, como el caso de ustedes, que se dedican a paliar y ayudar y a torcer esa, si se quiere, esa tendencia negativa, ¿no? Buscar cambiarlo, ¿no? Sí, sí. Cambiar de hábitos, ordenar los horarios, por ejemplo, la mayoría viene con, de los chicos, por ejemplo, en cuanto a los que son en edad escolar, no es fácil disciplinarlos, que a la escuela hay que ir, hay que levantarse temprano, hay que higienizarse, porque a veces lo que más cuesta es que se higienicen, ellos transcurren, juegan a la pelota, corren, transpiran, ¿viste? Y después cenamos y nos vamos a dormir, no, hay que higienizarse, por eso cuando ingresan se les da un tic, ¿no? que tiene crema dentada, su cepillito, jabón de tocador, champú, crema de enjuague, para que cada uno, y de esta manera también aprender a administrarlo, que no se derroche, que no se vuelque, que no se tire, que es todo. Sí, tiene que ver con un proceso de enseñanza, ¿no? cosas que los que acá vienen por lo general son madres o niños que han estado en estado de marginilidad, entonces hay que formar todo, una estructura de hábitos, dormir entre las sábanas, entre las frazadas, también eso, lavarse las zapatillas, la ropa interior, en el almuerzo, en la cena, cómo sentarse, los cubiertos, todo eso, no levantarse cuando le parece, sino que esperar que las madres que están trabajando en el servicio del plato que le den el visto, que ya se cenó, se almorzó, ya se participó del postre, ¿no? Y después, entre todos, también limpian lo que es la cocina, todo, también generar hábitos de responsabilidad dentro del hogar, pasan todo, Mónica es la encargada de hacer rotarlos, ¿no? Está bien, todos experimentan distintas etapas del proceso, mientras planteabas la, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con los hábitos que, bueno, por ahí en las escuelas se enseñan como prácticas de socialización, ¿no? Un poco pensaba que, bueno, de esa marginalidad, la que a veces las crisis económicas, el mal funcionamiento de los sistemas de gobierno, expulsan y llevan a mucha gente a estados de marginalidad, a veces nos cuesta comprender que también se rompen estructuras culturales, y un poco lo que vos estabas planteando, esto de poder diferenciar los distintos momentos de un día, las distintas actividades, que para cada momento hay un determinado tipo de hábito, ¿no? Por ahí, en la realidad en la que estamos viviendo hoy, cuesta creer que haya gente que no sepa o que no haya tenido la posibilidad de, por ahí nosotros sí, pero de dormir entre sábanas, ¿no? Con la comodidad de dormir entre sábanas o con una frazada. A veces los pijamas, ella recorre, que las nenas, por ejemplo, tengan su pijama puesto en la noche, porque puede ocurrir cualquier emergencia, ¿no? Un niño que se ve y a veces cuando uno avisa o nota que hay alguna anormalidad, en la habitación tiene que ingresar, ¿no? y es bueno que las niñas y el varón también tengan su pijama puesto, ¿no? Porque si no después se da para cualquier cosa, ¿no? Insisto en esto. El respeto, que respetar su propio cuerpo. Claro. Pero bueno, esas prácticas que se buscan consolidar desde el trabajo que hacen ustedes no son otra cosa que una práctica o una simulación, si se quiere, que es lo que después le permite una vez que traspasan las paredes de este lugar o las puertas de este lugar poder entrar en relación y en conexión con otros más o menos dentro de ciertos códigos o dentro de mismos códigos, ¿no? Porque creo que eso es lo que les va a permitir también dejar esas otras prácticas por atrás y reproducir otras mejores o más positivas, ¿no? Y tener más oportunidad también. También en el vocabulario se habla mucho, se trabaja mucho sobre el vocabulario, la manera de expresarse, a veces ese vocabulario de la jerga callejera, ¡eh! ¡che! ¡eh! Si fuéramos animales, vítimos, bueno, los chicos a veces lo traen y se va trabajando, no, tiene nombre, pero también los apodos porque eso es también fortalecer su identidad, cada nombre nos da una identidad y el apodo no, es por lo general porque tiene alguna característica física que alguien con una perpicacia inventiva le puso ese apodo a la criatura, ¿no? Y si tuviera que materializar en números, algunos números de su tarea hoy, ¿no? Recién nos contabas que esa primera o esa, si se quiere, ese primer fueguito fue esta mamá, ¿no? Esta joven embarazada, ¿no? Casi empezó un poco el trabajo de ustedes. Hoy, ¿cuánta gente asiste a este lugar? En su mayoría si son niños, son familias, hay mamás con chicos, por ahí si hay de esta de la mayoría de la gente que asiste, si hay gente que son residentes del lugar, todos en la totalidad o también contás con asistentes que vienen durante el día como de tránsito, ¿no? No, no, acá los que están están todos por medidas de abrigo del servicio local y algunas también judicializadas por el juzgado de paz, ¿no? Todos ingresan con un seguimiento judicial, ¿no? Nosotros vendríamos a ser una familia abrigadora, en este momento somos 15 de población y después vienen personas, mamás, voluntarios a trabajar. En su momento creíamos que lo mejor bueno, era lo voluntario y después se probó se intentó de traer gente a sueldo pero es más difícil, ¿no? Porque realmente en esto necesitás un compromiso desde el corazón, ¿viste? No porque tengo el sueldo económico. No económico. Entonces, por eso tenemos que ver siempre evaluamos, bueno, querés colaborar, ven una semana, probamos de a una o dos horas y después, la mayoría después de una semana te digo, no lo ve, dice, no, no, esto no es para mí. Es muy difícil. Es difícil, porque es una tarea de amor, de mucha paciencia, porque esa transformación no ocurre en una semana, en un mes, tenemos que darle tiempo. Nosotros siempre decimos que el lapso más efectivo, donde más resultados se ven, es pasado el año, entre uno y dos años, donde realmente la persona descubrió que esos principios, esos valores, esos hábitos, son realmente buenos, porque en primer tiempo lo hacen, pero como renegando, me tengo que bañar, me obliga. Bueno, pero ahí se genera un conflicto hasta, si se quiere, contracultural, porque las situaciones, por ejemplo, la marginalidad, el contexto de marginalidad al que han sido expuestos por un montón de razones, infinidades, genera un comportamiento cultural y al traspasar las puertas de este lugar, hay otro comportamiento y entiendo que eso, debe haber todo un proceso de asimilación, si se quiere, que no es fácil, que no es fácil y que no es mágico tampoco. no, es un trabajo día a día, circunstancia tras circunstancia, qué sé yo, un conflicto entre chicos, la pelea o porque uno por ahí, a veces han venido con el cabello, qué sé yo, de una forma cortada, mal cortada, entonces el otro niño se burla, se ríe y bueno, y todas esas cosas hay que aparejarlas o a veces piojos y entonces hay que trabajar un montón de cosas, hay que hacer el entender que estamos acá, que acá estamos en toda la misma, viste, aunque uno sea el que administra, el que dirige, el que lleva adelante el programa, pero yo les hago sentir que nosotros también estamos en la misma, estamos aprendiendo con ellos, ellos nos están también enseñando a nosotros, hacer fortalecer que ellos también son útiles, fortalecer su identidad, descubrir sus habilidades, han venido niños que han tenido, han sido repetidores y después de un año estar acá han sido abanderados en las distintas escuelas y eso te da satisfacción porque vienen de repetir de problemas de conducta en la escuela, problemas de aprendizaje y de repente te encontrás con que tienen nueve, cincuenta, diez. Bien, ¿cómo es la dinámica de un día? ¿Cómo es un día acá? Así rápido como para que la gente bien, no es ir a la banca a tomar un café y después debe ser más complejo. Sí, es un poquito más complejo. Arranca a las siete de la mañana, yo me levanto y llamo a los chicos, hay chicos que van a la escuela secundaria, otros van al SEC y después a la escuela y otros van a segundo hogar y después a la escuela y jardín, porque tenemos de todos los niveles, desde secundaria a jardín. Y bueno, nosotros los llamamos, los llevamos a las paradas, los acompañamos a la escuela, después se hace todo lo que es la limpieza acá con las mamás que quedan y esta Romina que es una chica que es contratada por el municipio que nos ayuda en lo que es la limpieza y bueno, se prepara la comida a los que quedan y ya a la tarde vuelven los chicos y bueno, en la tarde sí es un poquito más complejo porque bueno, hay que hacer las tareas, bañarse, preparar la cena, juegan un rato a la pelota, hoy la tienen suspendida porque si no iba a salir el ruido, pero bueno, hacen distintas actividades, miran televisión, pintan, dibujan, les damos libertad que cada uno hace lo que le gusta porque al haber tantas diferencias de edades tratamos de que todos hagan lo que le gusta dentro del lugar y se respetan horarios, eso sí, a las 12 se almuerza, a las 9 se cena, tratamos de respetar horarios porque somos muchos y yo a veces les digo esto no es hotel porque a veces cuesta los horarios y eso y se van ordenando para que ellos puedan descansar bien, tener un buen descanso, los que tienen que estudiar porque también hay para estudiar y hacer tareas y cosas de la escuela y bueno, hoy en día somos 15, tenemos una sola nena de jardín, hay otros de escuela primaria y una sola de secundaria, pero hay, como acá es un centro de contención y esto, hoy somos 15 y mañana somos 20 y después somos 5, varía constantemente, tratamos de que el que ingresa se pueda ir adecuando a todos los horarios y al ritmo y bueno, durante, también hacemos otras actividades con las mamás, que es lavar ropa, lavar calzado, que es lo que entregamos en el ropero comunitario, entonces, para que estén ocupadas en el momento en que no están los chicos. Y bueno, es como la vida, es como una dinámica de una vida de familia, por lo que vos estás contando, con, más complejizada, si se quiere, pero... comemos todos juntos, no hay diferencia, lo mismo que comen los chicos comemos nosotros, almorzamos juntos, soñamos juntos, la actividad acá es como una gran familia, ¿no? Todos compartimos lo mismo, si tenemos necesidades las tenemos todas y si tenemos alguna alegría la tenemos todos, tanto en lo que es alimento, en lo que es ropa, en el calzado, tratamos de ser lo más equilibrados posible, es difícil a veces porque pasan las familias numerosas y bueno, esto es una gran familia numerosa. Bien. Y bueno, tratamos de que todos tengan lo básico para la escuela, que no le falten los útiles, que no le falten las zapatillas, el guardapolvo limpio, bueno, en eso yo me encargo de todo lo que es lavar la ropa, coser, me gusta hacerlo y bueno, me encargo de que los chicos estén lo más presentable posible, como lo hice siempre con mis hijos, lo hago con ellos también. Y me surgiera mientras hablabas de esto que es una gran familia numerosa en realidad y bueno, y que eso también es bueno porque es como que es el paraguacontenedor, ¿no? El contexto de una familia, no es un lugar lúgubre, ni por ahí no es algo medieval, gris, no, no, es una familia. Llegamos partidos juntos con los chicos. Juntos, bien. Y sabés que me surgió ahora justo por la época del año en la que estamos transitando, las fiestas, la Navidad y el Año Nuevo, esas fiestas que, esas fechas que por ahí son claves también para las personas porque... Bueno, aquellos que tienen oportunidad de estar con algún familiar, siempre se hace todo mediante el servicio local, los permisos, todo eso, lo hacen y los que quedan acá, que no tienen la oportunidad de salir, comparten con nosotros, como empezamos todos juntos, con mis hijos, mis nietos, mi papá, todos los que vengan. Una gran familia. Mi consuegra, todos los que vienen. Sí, porque, viste, las fiestas generalmente también son como momentos más reflexivos, donde las personas tendemos como a aflojarnos, o a aflojarnos y a... Pasa también con las fechas de cumpleaños, muchas veces los chicos, la familia no se acerca para las fechas de cumpleaños y bueno, acá se festejan. Hacemos una torta o hacemos lo que esté a nuestro alcance en el momento, se festeja, se canta el feliz cumpleaños, cuando son más chiquitos se le alquila un pelotero, tratamos que lo pasen lo mejor posible, porque de por sí ya la situación es difícil. Claro. Entonces, que no noten esa diferencia, así como mis hijas lo hacen con sus hijos, bueno, nosotros lo hacemos con los nenes que están dentro del hogar. Bien, y antes de pasar al pastor nuevamente para hacer una reflexión si se quiere final, pero no te pregunto, porque dijimos, esto es una gran maquinaria, es compleja, no es tan sencilla, pensaba, mientras te escuchaba hablar que por ahí, a veces lo hablo desde mi lugar, de los que hemos llegado ya a mi edad, que no es poca, pero también estamos ahí a mitad de camino si se quiere, que a veces decimos dónde podemos colaborar o dónde puedo llevar algo. Lo interesante también de esta posibilidad de la nota es eso, por ahí que el montense, la gente de monte, o quien vea esto, porque hoy en las redes no se sabe quién va a ver esto, sepan que, bueno, que acá hay una compleja maquinaria que seguramente requiere de mucha ayuda y de mucha colaboración. ¿cómo sostienen esto? Bueno, nosotros tenemos la ayuda del municipio en lo que es alimentos y artículos de limpieza. Después la cooperativa eléctrica también colabora y, bueno, hay personas voluntarias que colaboran, comercio, eso, pero nunca alcanza, porque depende del número, cómo va variando y, bueno, a veces sí se necesita, a veces se necesitan zapatillas para los chicos o cosas para la escuela y, por lo general, cuando ingresan, cada chico que viene, viene con la ropa puesta porque o no pudieron sacar de la casa o lo que tenían no servía a veces y, bueno, todo es necesario porque hay chicos de muchas edades que van transitando por acá y, bueno, hay gente que dona ropa, mucha gente dona ropa acá, de hecho nosotros tenemos ropero comunitario y también la damos, se le hace un proceso de lavado y costura y todo y se entrega también gratis, pero a veces nos pasa que los que tenemos la edad que tenemos no conseguimos y, bueno, también algo necesario es el efectivo muchas veces para eso o para movernos. Los chicos todos tienen tratamiento psicológico entonces hay que estar llevando uno, llevando el otro a la psicóloga, al médico, a los controles médicos, a la pediatra porque tratamos que esté todo en orden, que tengan todas esas cosas básicas que un chico tiene que tener, que tiene que tener el control médico, las vacunas, tiene que tener todo en radio, tiene que tener documentos, los que tenemos ahora ninguno tenía documentos en este momento así que hemos hecho un montón de documentos este año y, bueno, todo eso genera un gasto que a veces cuesta. Bueno, ojalá que esto sirva también para eso, para abrir nuevas puertas o para incentivar a veces a la gente que Morino está decidido o no sabe o no sabía o que a veces tiene ganas de colaborar o le nace el colaborar y creo que esto es una buena causa y un buen destino para la ayuda sea del tipo que sea la ayuda pero creo que es un buen destino para la ayuda. Sí, nosotros siempre decimos nosotros no somos el centro, somos realmente la conexión entre aquel que puede y aquellos que pobrecitos hoy están afectados por estas problemáticas pero que si nosotros todos trabajamos coordinadamente muchos de esos niños y esas madres podemos hacer personas de bien y de valores y aún que se puedan proyectar en el futuro cuando crezcan algunos han procurado y están aún en este año hay chicos que van están preparándose para ingresar en la universidad porque no queremos que se queden que una situación de haber estado de marginalidad no es que la vida quiere Dios es un Dios que Él quiere que cada uno de nosotros así como nos pasó a nosotros creemos que también puede suceder en ello si romper esa idea de que del contexto de la marginalidad es el destino de esa persona de la marginalidad sino también por ahí demostrar que se puede llegar se puede trabajar para que esa persona modifique el rumbo de ese supuesto destino también de marginalidad que está destinado yo nací en un barrio muy pobre mi papá era alcohólico y no veía otra cosa y creí en un momento que bueno mi destino iba a ser ser un chico como muchos de mis amigos de la infancia que hoy ni siquiera algunos están en la cárcel otros están han fallecido por peleas por estos enfrentamientos apuñaladas con arma blanca y yo a veces pienso realmente fue un milagro de Dios porque pude escuchar esa voz que me daba la oportunidad y eso es lo que siempre le decimos a los hermanos cámaros chicos escuchen la voz de la oportunidad y la decisión de ustedes tiene poder lo que ustedes decidan es lo que van a hacer si pensaba cuando decías de escuchar la voz de la oportunidad eso no tiene no tiene ideología no tiene no tiene religión no tiene dueño pero ustedes han sido también y son quizás facilitadores en ese sentido porque para que por ahí muchos realmente puedan encontrar el contexto o el momento porque quizás ha estado esa voz está estado esa voz llamándolos pero por ahí el contexto en el que estaban o las situaciones de las que vienen te ahoga o hace difícil que uno la pueda que pueda escuchar ese llamado que de alguna manera yo pensaba que ahora pensaba que por ahí de alguna manera todos lo hemos tenido y es lo que nos ha impulsado a ir detrás de nuestros sueños de nuestras utopías o de lo que uno consideraba que era lo mejor para cada uno pensaba como antes de hacerte una reflexión final personal bueno hablamos de los años 90 transitaste la crisis del 2001 como todos los que ya hemos andado un poco viviste la dictadura viviste la dictadura pero bueno todas fechas si se quiere es clave en donde las cuestiones sociales la ayuda social o este tipo de dinámicas complejas han sido claves una breve reflexión de eso que por ahí es lo más fácil de reconstruir esa gran quizás gran deuda social que tenemos los argentinos como sociedad todavía y después tu mirada tu mirada de futuro de corto de largo plazo ese anhelo que uno dice bueno hicimos este camino con estas marchas y contramarchas y después en realidad quisiera esto para mi comunidad pero bueno no antes sin dejar de manifestar de la de lo importante de este espacio de que de que hayas aceptado estar acá bueno de que hayas aceptado y que que viniéramos bueno yo soy también soy creyente y creo también a veces estás operado pero estás por suerte se te ve muy bien pero bueno quizás eso determinó que estuviéramos haciendo la nota acá en el lugar preciso en donde transcurre toda esta problemática en donde transcurre toda esta dinámica quizás no hubiera sido lo mismo en el estudio en un estudio de grabación estar en el corazón mismo de la obra del del pastor lo haría y bueno y ahora de Mónica porque va a ser famosa a partir de ahora porque pero bueno dice el dicho que como es de todo gran hombre hay una gran mujer está Mónica pero no por ahí mucha gente yo eso por ahí a veces digo bueno estamos haciendo esto y si vas a revir para algo por ahí que sirva que justo estamos enfrente de la ventana de tu casa que da el barrio en el que trabajan por ahí que esto sea eso una ventana que permita que mucha otra gente vea el trabajo y toda esta complejidad de toda esta estructura que no está en Europa ni en otra parte del mundo está en monte está cercana a todos nosotros y que por ahí muchos montenses desde distintos lugares podemos llegar a colaborar o a contribuir así que ojalá que esto sirva sirva para para eso este pequeño encuentro que hemos tenido con ustedes porque es justo esto que vos decís Alejandro nos hace más vulnerables cuando nosotros creemos que esto ocurre en otros municipios o centros urbanos más grandes y que acá no pasa nos hace más vulnerables queremos que pasa allá le pasa a otro y no nos pasa a nosotros y pasa ante nosotros no lo hacemos nosotros público esto no se habla mucho de la problemática porque bueno uno tiene que también proteger a esos niños que después en la escuela en el establecimiento dentro de la sociedad no quede señalado porque somos una sociedad convengamos que somos prejuiciosas entonces por eso muchas veces no se difunden los casos se habla en forma generalizada pero ocurre estos últimos años en el monte ha crecido la problemática y que si bien muchas veces se habla desde que todo pasa por lo económico que bueno por los problemas económicos los cambios pero es un problema que sufrimos más desde que la familia se debilitó hoy la familia ensamblada está está muy vulnerable a estos problemas de que la pareja o sea dos muchachos se conocen tienen un hijo al poco tiempo se separan ellos piensan en ello rehago mi vida conocí a una persona mejor pero a veces no se piensa en la criatura que es lo que pasa cuando esa criatura ve que sus papis están peleados que uno habla del otro este del otro y que ahora mamá está con otro no sé si es mi papá cómo decirle el vacío que deja un padre o una madre en la criatura es terrible y que con charlas no no se resuelven se necesita realmente algo muy poderoso que es la presencia de Dios en su corazón que cicatrice esas heridas emocionales que suplante como dice la escritura que aunque padre y madre te abandonare Dios dice yo no te dejaré pero hay que trabajarlo y acompañarlo y mostrarlo que quizás que un adulto te abandonó que somos los adultos los responsables de proteger a esos niños hoy vemos que los dejamos más desprotegidos y ese niño va creciendo juega en los momentos de juego por ahí se olvida de eso pero tienen ese momento en la noche no que nada ni papá ni mamá lo ve pero que ellos piensan en su progenitor porque hoy no estoy o porque después ya viene la tercera pareja o la cuarta pareja y porque mi hermanito tiene este apellido este tiene otro nosotros decimos los niños se olvidan no, no se olvidan hay que trabajarlo hay que sanarlos y es otra cosa que también nos hace vulnerables no, porque ahora la pareja que yo tengo los quiere los cuida pero la sangre tira la persona que le dio la vida siempre va a estar presente en ese niño un último mensaje a todas estamos justo parados en la ventana de tu casa como hablándole a toda esa comunidad que está ahí afuera ¿qué le dirías? y que hoy como sociedad hemos perdido muchos valores hemos avanzado en lo que es tecnología comunicaciones de redes pero nos falta comunicación de hogar saber qué le pasa al otro y nos hemos alejado mucho de Dios hay dos cosas clave que Jesús deja en su ministerio terrenal y son preguntas cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra hallará fe hemos perdido fe nos hemos debilitado en la fe porque nos entretenemos con otras cosas que son lindas importantes pero no son tan imprescindibles como tener a Dios presente y lo otro es el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad esas dos frases de Jesús es lo que nos alerta que la situación la sociedad cada vez va a ser más compleja el apóstol Pablo después escribe a Timoteo diciéndonos que vendrían tiempos peligrosos porque el hombre al alejarse de esa de fe en Dios y no estamos hablando de religión sino de fe en Dios es que se hace amador de sí mismo egoísta cruel insensible y eso lo lleva a destruir lo que él mismo en un principio quiso construir por eso es un tiempo donde debemos reflexionar que con toda la tecnología y el avance maravilloso que Dios nos ha dado como ciudadanía como civilización pero no nos olvidemos de nuestro creador porque él realmente sabe de qué tenemos necesidad porque fue nuestro inventor bien muchísimas gracias reitero el agradecimiento por haber aceptado la invitación por habernos permitido estar en su casa que eso es un es algo para mí muy valioso estar sentado alrededor de la mesa que eso yo siempre digo no cualquiera se sienta en la mesa de la casa de uno es cuando uno abre la puerta de una casa y permite que otro se sienta en la mesa porque hay realmente una valorización del otro y quizás también sumarme al mensaje que decías de que por ahí también un poco el planteo de lo que viene es que sea un mundo con mucha más espiritualidad vivimos un mundo altamente material que no está mal pero quizás hemos conocía a veces hemos dejado un poco de lado lo que tiene que ver con la espiritualidad muchísimas gracias por todo Mónica muchísimas gracias también por habernos acompañado gracias a ustedes y Dios le bendiga a toda la querida comunidad de Monte y Dios le bendiga y Dios le bendiga y Dios le bendiga